Youtuberos, navegando por internet, comienzan a aparecer multas, avisos o amenazas e inmediatamente comienzan a emerger estas ventanas secuestradoras y espías de internet como Maranjube Club y es muy fácil de eliminar de Google Chrome que es el mejor navegador de internet damos un clic sobre los tres puntitos arriba en la derecha, presionamos configuración y nos desplazamos y buscamos en configuración avanzada aparece privacidad y seguridad, buscamos y damos un clic sobre configuración del sitio web ahora buscamos y pulsamos sobre notificaciones y aquí aparece Maranjube.club y otras páginas espías que aparecen por sí sola, espiando y secuestrando nuestro internet las páginas con este símbolo son correctas y son parte del sistema de internet para eliminar las páginas espía, pulsamos sobre los tres puntitos y damos un clic en quitar y así vamos repitiendo y eliminando todas las páginas emergentes y secuestradoras de internet y ya podemos salir de aquí y solo tenemos que reiniciar nuestra computadora y todo volverá a la normalidad así de fácil y sencillo, suscribiéndote a nuestro canal YouTube te avisará si hemos subido otro video pulsando sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial aparece este link para aprender cómo copiar o grabar la pantalla del teléfono móvil con Durecorder y este link para aprender cómo triturar o formatear una memoria USB y no se recupere nada de nada y este link para aprender cómo crear particiones en un disco duro externo sin usar programas y este link para aprender cómo firmar documentos sin tener que imprimirlos ni escanearlos